El ex gobernador del Banco Central y dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, Guillermo Carán, dijo que las finanzas públicas evidencian una descapitalización, tras afirmar que el gasto de capital diario está cayendo a un ritmo promedio de 67% con relación al promedio gastado cada día de 2020. Explicó que el gasto corriente diario está creciendo a un ritmo promedio de 37% con relación al promedio anual de cada día del año 2020, en circunstancia que los ingresos corrientes crecen 35%. Para una diferencia deficitaria del 2% que fue financiada por los ingresos de capital, lo que significa una descapitalización en el flujo de recursos presupuestarios. Carán refiere que en la ejecución en ese periodo, los ingresos totales fueron de 185.973 millones de pesos, mientras los ingresos corrientes fueron de 183.308 millones. En cuanto a ejecución de los gastos corrientes, alcanzaron los 171.927 millones de pesos y los de capital, los 9.492 millones. En tanto, la ejecución completa de ingresos en el 2020 fueron 538.902 millones de pesos y los ingresos corrientes fueron 537.167 millones. En cuanto a los gastos, el informe indica que la ejecución completa de gastos corrientes en el 2020 fueron 498.176 millones y los de capital, 114.154 millones. El exgobernador del Banco Central alerta sobre la caída del gasto de capital y la importancia de adoptar medidas que contribuyan a controlar esa situación. Eso es sumamente importante, Víctor, porque el gasto de capital es el catalizador del crecimiento. Por ejemplo, hablemos de pedernales. No es lo mismo que yo, que por ejemplo en pedernales faltan carreteras, faltan aeropuertos, falta servicio de agua, falta servicio de energía eléctrica. Y no es lo mismo que tú vayas a ese dinero y en vez de invertir en ese tipo de infraestructuras de capital, tú inviertas regalándose a la gente. La gente lo va a coger, lo va a disfrutar, lo va a comprar, algunos lo gastarán en bebidas, comiendo, etc. Pero no hay retorno. Otros no hay retorno. Otros pondrán negocios, pero serán negocios de poca monta. No es lo mismo si tú haces la inversión, esa inversión de capital, que entonces eso motiva a que el empresario invierta, por ejemplo, en hoteles. Entonces ahí se van a crear fuentes de empleos reales y habrá un crecimiento real, habrá un desarrollo real. Entonces el gobierno tiene que tener cuidado en dejar de hacer las inversiones de capitales para promover un crecimiento desarrollista en diferentes sectores que hacen falta, como es el caso de Pedernales. Por ejemplo, ahora se habló de unos dos mil y pico de millones de dólares que se van a invertir en Pedernales. Una parte del sector privado, otra parte del sector público. Yo me imagino que al gobierno le va a tocar la inversión en los servicios. Construir una carretera, construir puertos, construir aeropuertos, mejorar el sistema eléctrico, mejorar el sistema de servicio de agua. Y eso va a crear las condiciones, empezar a dar una serie de servicios que no se dan allá. Y eso creará las condiciones para que entonces se empiecen a hacer los proyectos hoteleros. Cuando se hagan los proyectos hoteleros, entonces eso va a motivar a que, por ejemplo, el Banco Popular, el Banco de Reserva, cualquier entidad bancaria se coloque allá. Eso hará que con el tiempo se ponga un signo, una discoteca, una que digo que va... La inversión de capital promueve la inversión privada, que es la que realmente provoca desarrollo. Lo que parece al mundo es que el gobierno ha sido un poco tímido porque quizás tiene el temor de que haciendo inversiones importantes puede ser que se le deslice un poco hacia la alza la prima del dólar. Tú eres de los que sostiene esa posición. No, porque la inversión privada va a venir con dólares y porque además... Yo digo porque noto una desproporción muy alta en cuanto a lo que está haciendo el gasto corriente con relación al gasto de capital. Bueno, la verdad es que quizás está atendiendo situaciones perentorias provocadas por el COVID. Es posible. Es posible que haya una coyuntura como consecuencia de que el COVID ha dejado un día más de desempleo y eso ha obligado a que el gobierno aumente el gasto corriente. Pero al mismo tiempo hay que destacar que en lo que va del año el gobierno tiene un incremento en los ingresos a través de aduanas y de impuestos internos y que además han entrado más de 400 millones de dólares a través de las remesas de lo que entraron el año pasado. Eso quiere decir que el gobierno tiene suficientes recursos como para hacer inversiones sin el temor de que se deslice la prima, incluso está bajando, y de que haya déficit fiscal. Yo creo que ya el gobierno tiene que empezar a hacer las inversiones de capital para apostar al futuro. Vamos con las noticias internacionales. El desempleo en el conjunto de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico descendió una décima en febrero pasado para situarse en el 6.7% de la población activa, lo que significa que se mantenía 1,4 puntos porcentuales por encima del nivel anterior de la crisis del COVID. En Estados Unidos la tasa de paro bajó una décima de 6,2%, mientras que en Canadá la reducción fue de 1,2 puntos porcentuales hasta el 8,2%. El presidente de Estados Unidos, John Biden, ha lanzado una cruzada contra las grandes empresas, las que quiere aumentar el tipo impositivo del 21% al 28%, y que busca extender el ámbito internacional con su propuesta de un impuesto mínimo global de sociedades presentadas en el G20. También fortalece la normativa para evitar las llamadas inversiones fiscales, mediante las cuales grandes empresas se fusionan en busca de erradicar la sede en el país con un trato fiscal más favorable y canalizar hacia allí partes de los beneficios logrados en Estados Unidos para reducir el pago de impuestos. El precio del petróleo intermedio de TES abrió con un alza de 2,26% hasta los 60,66 dólares el barril, ayudado por los avances en la vacuna contra el COVID-19, aunque con los inversores aún preocupados por el alto número de casos en distintos países, que amenazaba la demanda de crudo. Los contratos futuros para entrega en mayo ganaban 1,34 dólares con respecto al cierre de la sesión anterior. El precio del crudo de referencia de Estados Unidos avanzaba con claridad esta semana tras acabar con pérdidas el pasado viernes y acumular un retroceso semanal de 3%. Y Brasil registró en marzo una inflación de 0,93%, la mayor tasa para ese periodo desde 2016, y un índice muy superior del mismo mes del año pasado de 0,07%. La tasa creció 0,07 puntos porcentuales con respecto a febrero, que fue de 0,86%, y fue impulsada por la fuerte subida de los precios de los combustibles, que escalaron 11,23%, y el gas de cocina aumentó un 4,98%. El gobierno español rebajó su previsión de crecimiento para este año al 6,5%, 7 décimas menos respeto al augurado en octubre, que fue de 7,2% y 3,3 puntos menos respeto al horizonte, que incluía a la plena ejecución de los fondos europeos presupuestados para 2021 del 9,8%. España tenía previsto recibir en apenas siete años 140.000 millones de euros del Fondo de Recuperación de la Unión Europea para hacer frente al COVID-19, de los que 2.700 millones llegarán en forma subvenciones y resto en préstamos. Y el Banco Central de la República Dominicana reportó que las remesas registraron las cifras récord de 994.9 millones en marzo. Con ese resultado, los envíos de dinero de familias desde el exterior en el primer trimestre sumaron 2.548.7 millones de dólares, un crecimiento de 49.6% respecto al mismo periodo de 2020.